Hola muy buenas, hoy vamos a hacer la explicación de un lexpreso, es un tequila, principalmente compuesto por tequila y un lexpreso. Para ello necesitaremos una cuchara imperial, angostura que le va a dar un toque decorativo al final y sirope de caramelo. Empezaremos por enfriar la copa. Y reservaremos. Rellenaremos la coctelera con almendras de hielo. Le pondremos el café. Le pondremos una cucharada de sirope de caramelo. Le pondremos un sobre de azúcar para decorar el cóctel. Y una onza y media. Le pondremos una cucharada de tequila. Quitaremos el agua sobrante de la copa. Y mezclaremos la coctelera. Serviremos. Sonaceno-conоч beri olable al café para foc de caramelo. Y listo 12azas son con almendras de calço. L humbledas de calços y diseñan unosлена delضona de calcio de caramelo. Insuprame. Nunca lo m트 y des gramos petit rato. Decoraremos con un golpe de angostura. ¡Que aproveche!